La bruja es una obra de Francisco Goitia que en 2019 participó en la exposición En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro y que en el marco de las segundas jornadas goitianas organizadas por el Instituto de Cultura de Fresnillo, fue el tema de la conferencia El misterio de la pintura a la bruja de Francisco Goitia, impartida por la historiadora Sofía Gamboa Duarte, se trata de una obra impactante en primer lugar por el personaje que retrata El personaje que está pintado aquí por Francisco Goitia es una representación de un ser verdaderamente interesante porque su rostro está completamente desencajado, si lo pueden ver, la nariz está rota, se ven aquí los rastros de una especie de cañonazo, un escopetazo que le ha volado todo parte de la cabeza, del cráneo, es un rostro que los ojos son como de un ser vivo parece que tiene vida, no es un cadáver, parece un rostro vivo pero está totalmente fuera de lo que concebimos como vida natural, sana, entonces los ojos están inyectados totalmente en sangre, el párpado inferior también está caído como unos tres, de tres a cinco centímetros imagínense una piel colgando hasta acá y toda la mandíbula hasta los huesos donde ya empieza el pecho Además de esas características físicas retratadas por Francisco Goitia, la obra realizada entre 1943 y 1944 llama la atención por su técnica denominada tenebrismo, un trabajo en óleo y resinas que en este cuadro permite al espectador identificar los pliegues de esa piel arrugada y colgante que caracteriza al personaje, misma que el artista fresnillense basó en su trabajo de restauración del retrato de Fray Juan de Angulo, resguardado en el convento de Guadalupe Si se fijan con detalle en esta fotografía que es lo mejor que se puede ver, esta técnica es igual a la que aplicó en la bruja Recuerdan esta textura y este aplicado de materiales, de pigmentos, resinas, todo esto es el mismo que este En este se ve color mate, o sea no brilla tanto por la fotografía, pero en realidad la pintura es muy semejante a esta Entonces, pues Francisco Goitia no se basa en un personaje en realidad, sino se basa en la técnica en primer lugar que es una técnica tenebrista que viene de España y que perfeccionó en Italia Y en segundo lugar, la manera de representar la piel en un muerto Recuerden que eran muy comunes los retratos de muertos en la época novohispana En el marco del 138 aniversario de su nacimiento, disfruta de esta obra que se exhibe en el Museo Francisco Goitia ubicado en la capital zacatecana Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Arasú Tinajero